Se ha formado la agrupación MUOCRA, que bueno, nos dedicamos a dar una ayuda al compañero y también a lo que es en la sociedad, ¿no es cierto? Puede que no sea, como en este caso del que vamos a hablar, alguien que no tenga nada que ver con el trámite. Exacto. Es una cuestión de solidaridad. Exacto. Y se toparon con que viene un compañero y trae, en tal lado está pasando tal cosa. Sí, comentó que en la colonia, para las redes sociales, se había enterado que había una señora que supuestamente estaba pasando un mal momento y le digo, Alberto, me acompañaba. La vamos a conocer, le digo, vamos a ver, yo que estoy desocupado y vamos a ver en qué le podemos ayudar a la señora. Y bueno, fuimos a la casa, nos atendió, nos recibió, y bueno, estaba pasando una situación que yo no sé si, por lo menos, la alimentación no tiene nada, porque no tenía, había ahí una amiga de ella el día anterior a tomar unos mates y no tiene dinero para tomar unos mates, así que le fuimos a prender la luz. Solita. Solita está. Solita. Y le fuimos a prender la luz porque su cocina estaba apagada y justo se le quemó un foco, así que le está faltando un foco. Y bueno, qué sé yo, tiene su familia acá, su concubino, su esposo, viajó por razones de unos trámites a Chile, que ella queda solita, el único sostén que tiene ella, por lo que nos lo comentó, que es el concubino, el marido. Pero bueno, ella está. Me lo imagino peón rural. Sí, sí, sí. Che, ¿edad? Más o menos. 70 y... 75, por ahí sí. ¿Dónde vive? La calle no sé, pero tiene el lavadero de los chicos de Pérez, a la vuelta a la cuarta casa, me parece que es sobre la mano derecha. Ah, ¿sabemos cómo se llama la señora? González Pinilla. González Pinilla. Sí, creo que... Y lo que estamos pidiendo es, vamos a darle una mano entre todos. Claro, sí, ya viste que por ahí, viste que, bueno, con poquito nomás, yo digo que la gente por ahí es muy solidaria, y bueno, con poquito que colabore, va a ser bienvenida para ella. Eso es en la colonia Julia y Charren. Exactamente. Una abuela en la colonia Julia y Charren, literalmente no tiene para comer. Así es. Exacto. Está bien. Viste que hay una cosa, ¿qué les pasa? Ustedes, bueno, ustedes son sabedores de lo que ocurre en cada calle, en cada esquina, pero ¿qué te pasa cuando te topás con algo así? A mí, a mí me cuesta, se me caiga algo así, porque que nos pase, no solamente en el recolorado, no, que nos pase en todos lados, que una señora que no esté así, como tipo abandonada, que no tenga para comer, ¿no? Donde en este país tenemos de todo. Pero Mario, yo te lo digo con vergüenza. Anoche, ayer, tiramos dos milanesas de pollo porque se habían quedado ahí en la ladera, y ya, ¿me entendés lo que te digo? Si uno no dimensiona, ve pasada y nos juntamos a comer y qué sé yo, y alguien dice, no, pará, yo voy a llamar a alguien que le lleven esta comida a una persona, porque bueno, además tampoco sabés, me pasa siempre eso, hasta dónde yo te afecto tu dignidad si te digo, Beto, mirá, tengo esta campera, y no la uso, ¿viste? Es un tema... Sí, sí, sí. La entiende el que la pasó mal, el que nunca la pasó mal no entiende nada. Yo me acuerdo una vuelta los pibes míos eran chiquitos y habíamos hecho un puchero, no sé, éramos varios, y sobró media olla. Ey, vamos al auto. Fuimos a una casa, un barrio, en el lavallo, allá en Viedma. Parecía que había llegado papá Noel, ¿viste? Entonces ahí los pibes empiezan a abrir los ojos. Necesito precisiones. La abuela se llama, es de apellido González Pinilla, ¿te acordás el nombre? No. Bueno, no importa. No me acuerdo si era Verónica o algo así. Bueno, pero es González Pinilla. Sí, sí, sí. Una abuelita que vive atrás del lavadero de los chicos de Pérez en la colonia. Exacto. De paso le mando un abrazo a los muchachos ahí. Vamos a dar una mano, una cajita mínima con cuatro o cinco cositas para que la abuela... ¿Qué otra necesidad vieron así que habría que resolver rápido? Y ahí les faltaba de todo. No sé, lo único que le debimos es una ladera, después no sé si... Calefacción, ¿viste? Sí, sí, sí. Tiene, sí, eso sí. Tiene. Tiene. Bueno, frío no pasa entonces. No, no, por eso. Le hace a Dios que menos mal que le tocó... Digo, yo le decía, menos mal que tiene... Abuela tiene gas, le digo, si no tuviera gas, ¿qué más se le iba a ver? Escuchame, ¿a ella cómo la viste? ¿Cómo, cómo...? No, de... Bien. ¿De espíritu así? Bien, bien. Tiene una enfermedad que me dijo que... Arturo si puede ser. Ah, curtida la abuela se ve. Sí, sí. Y que bueno, que no se hubiera podido pensionar porque supuestamente ella como... Vino en el año 92, 2002, vino de Chile y... Como que le faltaban años, pero también está la posibilidad de que yo no le pregunté si ella contaba con su documento, porque si no tiene un documento no se puede tampoco pensionar. Ah, ¿y? ¿No tenía? No le pregunté a ellos. Ah. Pero bueno. Le pido por favor al área de sociales de la municipalidad que ponga atención en la abuela Verónica González Pinilla, vive atrás del lavadero, no tiene dirección eso, pero ahí los chicos del lavadero cuando lleguen les van a decir... Miren que le cuento a los oyentes una... Qué sé yo, es una tontera mía, tampoco le pongan demasiada atención. Entonces, mi papá y el papá de Beto trabajaron juntos muchos años, mi papá lo quería mucho y yo sé que era recíproco. Entonces, verlo al Beto acá siempre me resulta conmovedor. Y con Mario, por circunstancias de la vida, no la hemos pasado tan bien. Nos hemos reído bastante, pero no la hemos pasado tan bien. Entonces, verlos a los dos ahora, a los que yo conocí en circunstancias distintas, preocupados por un mismo tema, me resulta muy alentador. Así que, métanle, ténganme al tanto. La abuela vive atrás del lavadero de los chicos de Pérez, que es... A ver, ayúdame con algún elemento más. A nada de donde tenía la oficina Osvaldo Aceto, ahí. Antes, antes. Un cachitito antes, donde estaba la estación de servicio de Cachito Belcerra. Exacto. Ahí. Más adelante. Un poquitito más adelante. Es cuarta casa sobre la mano derecha. Sobre la mano derecha, sí. Cuando te metés para adentro, es la cuarta casita sobre la mano derecha. Si alguien quiere ir a dar una mano, tengo 100 amigos por todas partes que están en condiciones de hoy ir a llevarle una cajita de comida a la abuela y me tomo el atrevimiento, es un atrevimiento, de utilizar el término exigir, que es un término a veces medio como que exijo que alguien con responsabilidad institucional, un concejal, un integrante del Poder Ejecutivo pase a ver qué le falta a la abuela y que pueda acomodar sus días hasta que su compañero regrese y que puedan acomodar las cosas. Che, me tienen al tanto de estas cosas que se hacen porque... Bueno, te quería aclarar que esto no viene con ninguna bandera transpolítica de nada, fue de cuestión nada más, de corazón nada más. Pero Mario, vos te has obligado, vos pasás por al lado de un tipo que no tiene y estás obligado, estamos todos obligados a acompañarnos. Sí, de eso se trata, o sea, nosotros por ahí vemos, bueno, hoy nos toca también, a mí me toca estar ahí acompañando que está Nuburipas y ahí en el gremio y por ahí vemos muchas necesidades y bueno, a veces también hay que darle también una mano a los compañeros. También te quería comentar que nosotros ahora para el día 20 vamos a estar haciendo el día del niño, así que bueno, también estamos trabajando en eso dentro de la agrupación. Mirá, a los oyentes, estos son bravos, porque estos te los compras por manso, son... Yo he ido, he caminado bastante con Damián Miller o con el negro Colman, un día Damián, mirá que ese es malo, malo, un día Damián se dio vuelta y lo agarró de la campera al negro Colman y se largó a llorar de una forma que yo digo, este no es Miller. ¿Entendés? Y entonces cuando vos ves cosas, estos ponen cara de malos, ponen cara de duros y en definitiva esa señora puede ser tu abuela, tu vieja, tu tía, tu... ¿Me entendés? Exactamente. Bueno, gracias por venir, Che. Gracias a vos, Añan. Alberto Miguel. Gracias a vos, Añan.